de la vida. Toma la decisión de llevar una vida plena. Ha llegado el momento de escuchar por el placer de vivir con el doctor César Lozano. Reflexiona con nosotros y no te enganches al pasado. Aquí inicia por el placer de vivir. Bienvenidos. A qué gusto me da saludarte el día de hoy como todos los días. Bienvenida, bienvenido a por el placer de vivir y hoy con un tema matón. El amor en redes sociales impresionante la gran cantidad de personas que se han conocido gracias a plataformas como Tinder, a plataformas como Match.com o a una nueva que me sorprende y que te vas a quedar como baño de asiento anonadado. Cuando sepas qué tipo de plataforma es, la que te permite está interesantísimo, Joel, permite conocer a alguien hasta en la calle, pero a través de redes sociales, con una mezcla de las dos. Yo no me imaginaba que ya existiera. Que existiera esa aplicación. Nueva. Pero hay una experta que nos va a decir. O sea, tú vas en la calle. Yo voy en la calle, paso por una chica que me llamó la atención. Si ella trae la aplicación. Si ella trae la aplicación y yo traigo la aplicación. Llegando a tu casa, llegando a la oficina. Checo a ver quién, con qué personas son las que estuve alrededor y me va a arrojar las personas que tienen la misma aplicación al igual que yo y puedo empezar a interactuar con eso. Está mejor, ¿No? Que andar en citas y sin lugar. Eso vamos a platicar el día de hoy. Pros y contras de Tinder, pros y contras de match.com, pros y contras de esa aplicación que acaba de mencionar Joel. Bueno, que nos van a explicar más a fondo en un ratito más. Viene una experta en redes sociales. Merari Delgadillo, que va a estar con nosotros. Bueno, ya llegó a cabina y viene a platicar contigo sobre esa aplicación. Puede ser una forma para poder encontrar a esa persona que tanto deseas tener a tu lado. Hay gente que habla maravillosamente de esa aplicación y de gente que dice híjole, me fue como en feria. Ahí te vas a, te vamos a prevenir sobre ciertas cositas. Pero antes, permíteme compartirte esta reflexión que me enviaron, me envió uno en los radioescuchas, lo cual agradezco mucho. No lo voy a decir completa, pero vale la pena. Sobre todo, para todos aquellos que no les gusta expresar lo que sienten, que es peligrosísimo. Permitirse llorar no es fácil. Nos han educado a ser fuertes. Muchas veces sentimos angustia, el pecho dolorido ante tanta presión, pero seguimos y seguimos y no nos detenemos a llorar esa pena. ¿Por qué? Porque debo ser fuerte, porque llorar es de débiles, porque los hombres no lloran, porque llorar es inómeno flaqueza. Tantas frases tontas, por cierto que hemos escuchado desde la infancia, sobre todo los hombres, ante el dolor, ante la pérdida, ante la injusticia, ante el fracaso, que no nos permitimos llorar. Y agobiados ante tanta presión y exigencia, pues tengo que andar fingiendo lo que lo que no siento. Sufrir la pérdida de ciertas cosas, pues es parte de la vida, de personas también. Muchas veces las cosas que perdemos o que se rompen en nuestras vidas son irreemplazables y no nos permito llorar. Los que nos quieren muchas veces pueden ayudarnos a aliviar nuestro dolor y también nos pueden dañar. ¿Cuántos como padres tratamos de demostrar a nuestros hijos que somos fuertes, que nada nos quiebra, que nada nos duele y que tenemos, tememos dañarlos con nuestras debilidades y por eso no me gusta llorar delante de mis hijos? ¿Qué equivocados estamos? Porque ellos son tan listos a la edad que tengan, que saben de nuestra tristeza, de nuestras alegrías, con tan solo mirarnos, con abrazarnos, con acariciarnos, perciben nuestro dolor. No pidamos permisos para llorar, ni sintamos que no podemos contener nuestras lágrimas. Si sentimos que el corazón nos duele, pues vamos a llorar, no tenemos que ser fuertes siempre, toda la vida. Debemos permitirnos ser por momentos débiles y dejar que nuestros sentimientos salgan. Desconocemos el autor de esta maravillosa reflexión, que se llama permite, permitirse ser débil. Espero que te haya servido, que te ayude, te ayude sobre todo a expresar lo que sientes, porque después te conviertes en un volcán que cuando hace erupción se quiebra completamente. Te doy la bienvenida, bienvenido a Por el Placer de Vivir. Recuerda que no es lo que te pasa lo que te afecta, es cómo reaccionas a lo que te pasa. Continúa escuchando Por el Placer de Vivir, con el doctor César Lozano. De veras que los gustos y las preferencias de las personas se pueden reflejar en las redes sociales, tú te puedes dar gusto, te puedes dar cuenta quién tiene una afición tremenda por la comida, publica todo lo que se come. Digo, pues hay gente que lo sigue haciendo y a los tacototes ahí con, pues hay momentos que son muy desagradables andar viendo esas fotografías y más cuando acabo de comer, uno o dos, cuando ando hambreado. Ando hambreado y me pones lo que te vas a tragar tú, oye, perdóname, pero pues como que caes gordito. Sin embargo, pues muy tu vida, ponga y publique lo que le dé su regalada gana y nadie le dice nada y así te gusta, pues oye, esa es parte de tu personalidad. Se ve a quienes nos gusta la tranquilidad por los paisajes que publicamos, los lugares que visitamos, a quienes nos gusta, pues la autoayuda por las frases motivacionales que ponemos. Tu personalidad la reflejas por lo que publicas. Por cierto, Joel, te pregunto, ¿Quién crees que usa más Facebook? ¿Hombres o mujeres en todo el mundo? Asústame, Panteón, te vas a sorprender con la respuesta. Yo me veo más con las mujeres, siempre se la pasan. Está usted lo correcto, las mujeres utilizan más Facebook que nosotros los inocentes varones. Sí. ¿Quiénes usan más Twitter? Twitter, los hombres o las mujeres. Bueno, yo creo que un 50 y 50. Pues usted anda un poquito. Más. No, pues no mucho. Los hombres usamos más Twitter. Bueno, ¿Quién crees que usa más Instagram? Las mujeres o los hombres? Las mujeres. Por supuesto que las mujeres. Claro. Sí, bueno, yo creo que ya debería estar ya a 50 y por 50 por ciento. Yo también, pero como Instagram surgió para subir así fotos así de más belleza, más algo así por ese estilo, que ahora ya está cambiando su su giro y era más mujeres la que utilizaban. ¿Qué porcentaje de gente crees que es la que arregla las fotos? Primero, ¿Quién las arregla más? ¿Los hombres o las mujeres? Híjole. Ándele. Es que yo también arreglo fotos, pero no tanto, no exagero. Bueno, la respuesta es las mujeres, pero pero muchos hombres arreglan la foto y más las que se toman selfie. Claro, se toman un chorro de selfies. Ahora hay aplicaciones hasta para quitarte lo cachetón. Hay aplicaciones para verte más joven, te quita las arrugas, te quita. La verdad no la uso y tú sabes bien que no la uso. Número, número uno, no sé ni dónde, lo que sí hago es ponerle un poquito más luz. Color. Color no, le pongo más luz, me gusta que salga la foto natural. La gente que le pone color y todo, me encantan, ¿Eh? Sí, claro. Son fotos padrísimas, son artistas para arreglar una fotografía. Ah, pero hay unos que exageran. Yo tengo, y mis respetos, una amiga que está, bueno, una conocida, no voy a decir, porque después se ofenden, que está pasadita de peso y subió una fotografía a sus redes sociales, flaca. Muy delgada. Qué afán. Qué, 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 qué deseas. Pero después en los grupos doctor de WhatsApp empiezan a mandar la imagen de de la persona y dicen, ay, por favor, empieza. O sea, hasta quedas mal, hombre, mira. No exageren. O las tomas, bueno, es que una cosa es que pongas una toma bien hecha y otra cosa es que te hagas flaca con la el con el Photoshop. Pues sí. O sea, que sí lo puedes hacer. Una cosa es que hay gente que es muy lista para tomarse las fotos en con en ¿Cómo se llama? Con selfie. Con selfie, sí. Porque saben que debe ir hacia arriba la cámara, no hacia abajo. Claro. Sabe que debe ponerse en cierta posición para que no se vea gorda o gordo. Bien iluminado. Bien iluminado. Bueno, pues hacen expertos para poder hacerse las selfies. Así es, y ya cuando te ves, ah, caray, cuando ya te ves en persona, ah, caray, eras tú. Bueno, yo les quiero compartir, doctor, mira mucho cómo está enojada una madre de familia o que está pasando por un momento difícil. Esto es en la India, que dice, ya no sé qué hacer. Si no has hecho nada. Y me refiero a esto, a noticia, que tuvo una una chica de veintiún años, tuvo una niña que actualmente tiene ocho meses, se llama Chathat, pesa diecisiete kilos. Esta niña de ocho meses pesa diecisiete kilos. Y come como una niña de diez años, doctor. Los médicos le han hecho algunos exámenes, desconocen los motivos de este extraño sobrepeso que tienen por ahí. Y por supuesto que los papás no saben todavía qué hacer y no han investigado y no se le ven las ganas de lo que quiera o para que la niña la ayuden. Esto pasa en la India. Esta pequeña comenzó a experimentar problemas de sobrepeso y alcanza actualmente diecisiete kilos. Y bueno, la niña llora porque ella quiere salir, quiere pasear, quiere andar en la calle. ¿Qué la aguanta cargando la pobrecita? Los papás. Diecisiete kilos. Diecisiete kilos. Ahora los papás dicen, no sabemos qué hacer, pero no han hecho nada. Nueve meses con diecisiete kilos. Así es. Y está la fotografía. Está la fotografía. Y aparte los médicos que la han atendido en la India. Desconocen del extraño sobrepeso, ¿cómo surgió? Porque aparte la piel es muy gruesa, ¿no? Batallan para sacarle sangre a la pobre niña, no pueden sacarle sangre para ver qué tipo de padecimiento tiene. Qué tristeza. Come como una niña de diez años. Siendo de ocho meses. Ocho meses. Ocho meses comiendo niña como, imagínate, me das carnita. Ahora quiero un bistec. Imagínate pobrecita. Sí. Bueno, sabrá ellos qué problema será este. Les voy a compartir la fotografía en arroba Joel Garza guión bajo para que vean. Arroba Joel Garza guión bajo. Sigan a mi amigo Joel Garza, productor de este programa. Vamos a una muy breve pausa. Quédate con nosotros. Estás en el placer de vivir. Me encanta que seas parte importante de este programa. En cuanto a los países donde sus habitantes son más proclibles a contactar a su media naranja o a su naranjota completa. Usted cree, Joel, tú crees, Joel, que México está entre los primeros ocho países que les nos encanta andar buscando a gente a través de Tinder. Claro, nos podemos quedar atrás. Claro, Filipinas, Tailandia, Brasil, vamos en orden, ¿Eh? Primer lugar, Filipinas, segundo, Tailandia, Brasil, tercer lugar, y cuarto, México, la India, quinto lugar, Emiratos Árabes, Unidos, sexto, séptimo, Turquía, y en octavo, Vietnam. Estados Unidos en el sexto. No, no, no está, Estados Unidos, Emiratos Árabes Unidos, en el. Qué raro que Estados Unidos no esté. No está, y yo creo que sí debe de estar. Claro, porque van a ser los del primer lugar. Claro, ellos son los primeros que andan metidos en la escuela. Ahorita venimos. En esta vida, hashtag todo pasa. Siga escuchando por el placer de vivir con César Lozano. Merari Delgadillo es consultora de redes sociales, es una experta en el tema de lo que es las plataformas para conocer personas a través de las redes sociales, específicamente, pues las más conocidas. Bueno, yo, la verdad, no las conozco, pero la razón es obvia. Yo ya estoy casado desde hace muchos años, pues yo, si existiera eso en mi tiempo, yo creo que sí hubiera visitado esas plataformas, como Tinder, que es una plataforma de las más visitadas actualmente. ¿Cuántos millones habrá en Tinder ahorita de personas? No, ahorita ya es un boom, de hecho, del año pasado a este año, o sea, se ha elevado el crecimiento a millones, o sea, la cifra va aumentando cada vez, cada vez un poco más, digo, es como que en ciertos países, por ejemplo, en Francia, ha ido aumentando más que el año pasado. De hecho, hay una cifra donde decía de que la gente que deja la aplicación es porque ya encontró su pareja. Mientras no encuentras, sigues ahí. Mientras no encuentras, sigues ahí. A ver, vamos a hablar de esas aplicaciones, Merari. Merari, nombre que es hebreo. Hebreo. Merari, ¿qué significa? De hecho, es masculino y significa necio. Saludos a la mamá de Merari. Pero ella lo leyó y dijo, me gusta para mi hija. Necio. Y si eres necia, si eres terca. Pues, soy terca, sí. A ver, Merari, como tú eres experta en plataformas para conocer gente, te pregunto, ¿casada o soltera? Soy soltera. Y ya estás tú metida en alguna de las plataformas como Tinder con tu fotografía y tu perfil. No, digo, actualmente tengo novio, entonces, este, ¿lo conociste a través de este sistema? No, lo conocí físicamente. Válgame, Dios. A ver, bueno, y tú vienes a hablarnos sobre eso, pros y contras. Ajá. A ver, para la gente que conoce esas plataformas, las más, las más conocidas, ¿cuáles son? Tinder. Tinder, esta se utiliza por medio de también de internet, Match, también, por ejemplo, hay una nueva que se llama Match.com, así es, hay una nueva que se está utilizando la gente que se llama Happen. Esta aplicación es bien interesante porque, doctor, le quiero platicar que esa aplicación lo que hace es que si yo voy pasando por la calle o alguien va pasando por la calle, va caminando, se topa con una persona que le gusta, dice, ay, pues me gustó de todo el show, se va y al siguiente de abre su aplicación, si esa persona también tiene la aplicación, puede encontrarse por medio de esa aplicación, o sea, tu vecino, la persona que te topaste. Porque pasé al lado de ella. Porque pasaste lo de ella. Y entra ya la aplicación activada y tú sabes que a ese momento checas la hora y ahí. Checas la hora, la ubicación y ahí sale la persona. De veras. Así es. ¿Por qué no existió eso hace? A ver, no, no te creas, güera, preciosa, qué bueno que ya la conocí en la maestría. A ver, ¿entonces se llama Happen? Happen. Así como si dice que. What Happen? Así. Sin la de nada más, o sea, A, digo, perdón, H, A, P, 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 N. Bueno, y actualmente está en todo, en todo el mundo esa aplicación. Actualmente. Mira Joel lo que anda haciendo. Mira, mira, voltea a ver a Joel, está bajando el, el Happen. El Happen. Digo, y esa aplicación la puedes conectar con tu Spotify y tu Instagram, entonces ya tus fotos que ahí tenés en Instagram las puedes elegir y todo y ya la gente puede ver las fotos que tú selecciones y también, por ejemplo, la música que ahí andas a escuchar. Bueno, oye, eso está muy interesante. Hablando de pros y contras, empecemos con Tinder. Ok. Bueno, Tinder es una de las plataformas más conocidas ahorita, mucha gente está en Tinder, pero muchos también casados están en Tinder. Ajá. Que la esposa no lo sabe. Si estamos en eso. Sí. Es correcto. Es correcto. Y andan buscando por ahí, pues, una canita al aire. Exacto. Una pequeña aventurilla. Aventurilla. Bueno, este, ¿qué, qué oles son los, los pros de Tinder? Tengo una amiga, eh, que pues, trabaja ahorita donde estamos, ¿no? Y su novio viene de España a trabajar acá donde ella se encuentra. Entonces, su actual novio. Entonces, ella enciende Tinder de los, de las personas que están cerca, lo conoce y empiezan a platicar, empiezan a salir, y ahora ella viaja para ir a verlo a él, él viaja para venirla a verla a ella. O sea, gracias a Tinder se conocieron. Gracias a Tinder se conocieron. Y va bien la relación. Va bien la relación. O sea, tú sientes que los proces te acerca a personas que nunca te imaginaste que se fueran a tocar. Exacto. A ver, ¿qué decías, Joel? Acércate para que me digas el comentario. Es que te hace a nivel internacional, por ejemplo, si yo quiero conocer personas de el otro lado del mundo, pongo en mi Tinder la ubicación que quiero conocer a las personas que están ahí. Y puedo ser match. Y tú puedes ir a, y te puede salir gratis tu hospedaje. Chance y sí, ¿verdad? Oye, sí, oye, también para motivos turísticos está. Claro que a lo mejor te cuesta un poquitito, te cuesta. Vamos a una pausa, estoy platicando con Merari, Merari, Merari delgadillo, que quiere decir necia, necio, su nombre, pero su mamita no sabía, y dice, yo sabía bonito el nombre de Merari, y pues eso quiere decir, ¿y tu mamá ya sabe? Sí, mi mamá ya sabe. Ya después le dije, oye mamá, ¿qué onda? ¿Cómo con esto? Una niña simpatiquísima, Merari delgadillo, está hoy aquí en El Placer de Vivir, hablando sobre las plataformas, el Tinder, pros y contras, dime contras de Tinder. Contras. Contras de cualquier plataforma, como la que dijiste, la Happen. Happen. Bueno, también es que esa es nueva. Sí. Se me hizo interesantísima, y son las tres más Happen, match.com, dime contras de eso después de esta pausa. Perfecto. No te vayas, estás en El Placer de Vivir, si la gente te quiere contactar como experta en redes, ¿dónde te puede contactar? En Merari delgadillo, en todas mis redes sociales, lo pueden buscar así. ¿Cómo se escribe Merari con Y? Merari con Y. Merari delgadillo en todas sus redes sociales. Así es. Ahorita volvemos. No te compliques la existencia con personas tóxicas. No te enganches, supéralo y continúa escuchando. Por el placer de vivir con el Dr. César Lozano. En un momento continuamos. Sigue en contacto directo con el Dr. César Lozano. Twitter, arroba Dr. César Lozano. Acabas de sintonizar por El Placer de Vivir, ahorita estoy platicando con una experta en redes sociales y sus aplicaciones diversas, consultora de redes sociales, Merari delgadillo, una mujer muy actualizada, sobre todo en lo que viene siendo la forma de conocer a alguien a través de redes sociales. Mira la cantidad de gente que me escribe diciendo que se conocieron a través de este sistema de Tinder. Había una aplicación que se llama Fotolog. Fotolog. Esa fue antes de Facebook. Fue antes de Facebook, fue en los tiempos de que existía el Fotolog, el Metroflog, incluso antes de Hi-Fi. Ponías la foto y a ver quién la veía. Ponías la foto y a ver quién la veía, a ver quién te comentaba. Y si alguien te comentaba y te gustaba, pues le contestabas. Le podías contestar, lo podías ignorar. Pues tengo a Nayeli en la línea y Nayeli pues dice que Fotolog fue su ventana al amor. Nayeli, te saludo con gusto. ¿Cómo estás, preciosa? Muy bien, gracias. Oye, Nayeli, para ti Fotolog fue la estrategia para conocer a tu novia actual. Tú pusiste tu foto y luego él la vio y él te comentó, te gustó, se conocieron y actualmente ya llevas unos años de relación con él. ¿Es así? Sí, así es. ¿Tú estás a favor de conocer a personas a través de las redes? ¿Sí estás a favor? Sí, sí estoy a favor. ¿Sí? Sí. Pero ya no estás ahorita queriendo conocer a nadie, ya quitaste tu perfil de ahí. No, pues todavía existen mis perfiles Bueno, sí, pero en Fotolog todavía está tu foto ahí. Sí, todavía existen, pero yo no los uso ya. O sea, ya uso nomás el Facebook, pero ya no ando buscando yo pareja o algo así. Nada, ya tienes a tu pareja, tienes nada más para tus, para conocer a personas como lo hace mucha gente por Facebook, pero ya no lo usas con el fin de querer conocer a nadie más. Oye, ¿y tú? No. ¿Y tu novio tampoco? No, tampoco, eh. Oye, gracias por llamar al programa, amiga, te saludo con mucho gusto y muchas gracias, ¿eh? Ok, gracias. Gracias, gracias por llamar. Merari, contras de Tinder, de Match.com o de la nueva aplicación que se llama Happen. Happen. Dime, ¿cuáles los contras de eso? Bueno, algunos de los contras que puede pasar también en cualquier plataforma social es que la persona que vayas a conocer no sea la que se está mostrando en el perfil. Ahora, en la actualidad, una de las como referencias que podemos utilizar para ver su perfil ya son más plataformas, es decir, si la persona no te causa algún tipo de confianza, tú ya puedes estar como buscándolo en las demás redes sociales para averiguar si esta persona es la que tú conociste. O se dice, vamos a vernos a través de una videollamada. Así es. Y a ver, y si dice, no, no quiero, no puedo, no tengo, ay, no friegues. Aléjese, señora. Aléjese de esa persona porque te está mintiendo por algo. Así es. Ahora, ¿cuántas personas ponen la foto de cuando tenían, pues, treinta kilos menos? Digo, hasta yo tengo una foto ahí donde estoy más flaquito, en mi Facebook. O se ve, o se ve, o se ve, se ve que me decías, Álvaro Mathew, también conferencista y que está en este programa el día de hoy porque vino, a ver, dime, acércate, tú usaste esas plataformas en algún momento, ¿tienes novia ahorita? No, ahorita, ahorita no, estamos. Ahorita no, ahorita estás soltero, a ver, pero si has usado las plataformas, di la verdad, Álvaro, porque te conoce mucha gente, Álvaro Mathew, escritor, conferencista internacional. A ver, acércate al micrófono. Ok, sí, sí las usado, por supuesto, ahorita realmente ya no, pero en su momento, cuando fue como un boom, cuando salieron todas estas de Tinder, Happen y todas, pues sí, sí las usado. ¿Conociste alguna novia de esa forma? Sí. Dos. ¿Dos? ¿En serio? O sea, sí la recomiendas? Sí, sí, claro. No te oye nadie si no te acercas al micrófono. Sí, sí la recomiendo, pero prefiero más este lo físico, lo tradicional, soy muy clásico. O sea, prefieres detectar visual, visualmente la ferormona presente. Claro, 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 o sea, que se dé la química, ¿verdad? Este, natural, las hormonas que empiecen a brotar por ahí. Ya entendimos, Álvaro, muchas gracias por tu comentario. Este, te agradezco mucho la información que nos diste el día de hoy, Merari. Aquí estamos. Y gracias por tu conclusión, ¿cuál es? Mi conclusión es, hay muchas, bueno, plataformas, aplicaciones que nos ayudan a acercarnos a la gente. Si tú actualmente quieres conocer a alguien por redes sociales o por aplicaciones, aviéntate. Nada más y ten cuidado con lo que vas a compartir, con lo que vas a decirle más allá de tus datos a la gente, y también el dónde vas a poner que estás. Eso es peligroso. Eso es peligroso. O sea, no, ten mucho cuidado cuando empieces a tener una relación a través de plataformas, ¿cómo le llamas? Plataformas. Digitales. Digitales o en línea. Así es. Tenga mucho cuidado, no se ha confiado desde el principio. Así es. Vaya con pies de plomo. Nadie prueba la profundidad de un río con ambos pies. Es un, ese es un proverbio chino. Ok. Te agradezco mucho que hayas estado. De nada, muchas gracias a usted. Bueno, vamos a una pausa, mira, tienes tu experiencia de haber conocido a alguien y si ese alguien, pues tuvo un final feliz con una relación ya seria, matrimonio, viven juntos, comunícate y compárteme tu historia a través de las redes sociales. Ya sabes cuál es mi Facebook, casi ya seis millones de amigos en Facebook, es Doctor César Lozano, el Instagram, DR César Lozano, Twitter, arroba DR César Lozano, y tengo mi canal de YouTube, Canal DR, igual mi nombre. Ahorita volvemos. Que todo fluya y que nada influya. Sigue escuchando al Doctor César Lozano. Palabras de aliento con un experto. Doctor César Lozano. Vamos a la sección por el placer de ir al cine con Dari Mantecón. La recomendación en la pantalla grande, pues de repente te dice, ve a ver una película y hay ocasiones en que la Dari dice, mira, mejor no la vayas a ver. Está medio fuerte, pero es la opinión de una mujer que es experta en cine. Dari Mantecón, por el placer de ir al cine. Por el placer de vivir presenta, por el placer de ir al cine, con Dari Mantecón. ¿Qué tal, Doctor? Saludos para usted y para toda la gente que nos escucha en estos momentos. Hoy toca hablar de una película esperada por mucha gente. El cine de superhéroes no solamente va dirigido para niños. Muchos adultos crecieron con estos personajes y también esperan verlos en la pantalla grande. Así que sin más, comencemos a platicar sobre La Mujer Maravilla. Como parte del universo cinematográfico de DC para Warner, llega la historia de esta mujer a quien ya vimos en la anterior película de Batman contra Superman. Y que así como van a ser con cada uno de los integrantes de la Liga de la Justicia, nos llega su película. Dayana es una niña que creció en una escondida isla con puras mujeres amazonas. Estos personajes fueron creados por los dioses para llevar paz a las guerras en la humanidad. Cuando un piloto llega por sorpresa a su isla, Dayana va a comenzar a conocer sobre los humanos y la eterna lucha entre el bien y el mal, al grado de estar convencida de que ella puede acabar con la guerra mundial que en ese momento sufre la humanidad. Nuestra heroína es un personaje realmente fácil de entender. Es una mujer que cree firmemente en el bien y el mal y cree que el mal se puede acabar cuando ella derrote al terrible dios Ares, el dios de la guerra. Desde ahí Dayana se gana el corazón de la audiencia, porque ella no entiende la magnitud de lo que es una guerra mundial y lo que es acabar con el mal. Sabemos que no es tan fácil como terminar con una sola persona. Por desgracia el mal no es un hechizo, es una decisión de cada individuo y esto también lo plasma la película en toda la gente que la mujer maravilla va conociendo durante la historia. Jugar o combinar hechos reales con ficción es muy complicado, porque puede tener resultados no muy buenos. Aquí hay una escena en lo particular que me dejó con la piel chinita. En pleno combate entre bandos inglés y alemán, la mujer maravilla camina entre las trincheras. En los cómics era muy común ver a los superhéroes tratando de arreglar conflictos históricos como las guerras mundiales. No imagino lo que era para un niño que vivió los años 40 leer que en su cómic llegaba su superhéroe favorito y terminaba la guerra. Esta escena tan importante y tan representativa para los fans aparece en la película. La actriz de nacionalidad israelí Gal Gadot está increíble como Diana Prince. Es una muñeca, es guapísima y además otra razón para admirarla. Sabían ustedes que esta mujer de 32 años, antes de ganar un certamen de belleza como Miss Israel, estuvo dos años en el servicio militar de Israel, ya tenía entrenamiento de combate y armas. Junto a ella está el actual Chris Pine, a quien a lo mejor ubican por ser el Capitán Kirk en las películas de Star Trek. Aquí él interpreta a un espía americano tratando de acabar con la guerra. El valor y ambición de este personaje en particular son pieza clave para que Diana se dé cuenta de que sí vale la pena salvar a los humanos con una frase que le dice Yo puedo salvar el día, pero tú puedes salvar el mundo. Una excelente película de aventuras, de superhéroes y orgullosamente protagonizada y también dirigida por una mujer. La mujer maravilla ya en todos los cines. Y quiero saber su opinión. Cuando vayan a ver esta película, escríbanme en mis redes sociales. En Twitter estoy como arroba Dari con Y ocho tres, D-A-R-Y ocho tres. Y en Facebook tengo una página Cine y Otras Perdiciones, donde también tengo muchas noticias, mucha información y promociones. Gracias, doctor. Nos escuchamos, por supuesto, la próxima semana. Gracias, Dari. Gracias a ti que nos permites acompañarte a través de la cadena nacional e internacional MBS. Saludo con todo mi aprecio a tantas personas que nos escuchan en la República Mexicana, Valle de Texas, en Argentina. Oigan, gracias, gracias por sus mensajes. Que mi Dios bendiga tus pasos, Él bendice tus decisiones. Por favor, no olvides que la bronca no es lo que te pasa. No, hombre, la broncota es cómo reaccionas a lo que te pasa. ¡Ánimo! Hasta la próxima. Así como hoy, tú también puedes llenar tu vida de optimismo y energía. Escúchanos en la próxima emisión de Por el placer de vivir Con el doctor César Lozano Por el 97.3 César Lozano César Lozano